En Estados Unidos, madre castigó a su hijo de 12 años quitándole el celular y esto fue lo que encontró al regresar a casa. Me acordé que hace algún tiempo escribía que decirle a tu hijo mi terremotico no hacía más tiernos los trastornos de conducta del malparido sociópata. Esperen, me voy a quitar este pin para decir eso. Ey, no olviden que en este hijo de puta canal se hace comedia. En fin, decía que decirle a tu hijo mi terremotico no hacía más tiernos los trastornos de conducta del malparido sociópata. Joda, lleva a ese pelado al psiquiatra ya, lady. No esperes a que aparezcan todos los vecinos sin cabeza en el patio. Si ves en tu hijo un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, lleva a ese pelado al psiquiatra. Y ya he hablado antes en otros videos sobre niños que se pasan la autoridad de los pais por la faja o más bien la inexistente autoridad de los pais. Y lo que siempre aparece es gente fantaseando sobre cómo torturar físicamente a esos niños para que modifiquen su conducta. Para el momento que termine de decir esto ya debe haber como 14 en los comentarios. Vayan y lean, aparecen unos que se inventan formas muy creativas con palos de coba, mantillos, manduco, cables de plancha y mil invenciones más. Y bueno, no es sorpresa que si esa es la forma como afrontamos los problemas de conducta seamos uno de los países más pacíficos y desarrollados del planeta. Finlandia nos viene a preguntar cómo hacemos para tener este modelo de sociedad. Y a final de cuentas creo que el problema es que veamos la solución en dos extremos opuestos e irracionales. O ser paes que corro que le tienen miedo a los hijos o ser más sociópata todavía que el pelado. Y proclamar la tortura física como la solución a los problemas sociales de este moridero. Como les digo, por eso tenemos grandes movimientos pacifistas en este país como la AUC, Amiguitos Unidos para Cantar, o la FARC, fiesta de amigos riendo y cantando. En fin, yo de verdad creo que pretender hacerles ver los modelos sanos de crianza en un video de 3 minutos y además de comedia no tiene sentido. Pero ojalá esto por lo menos sirva para iniciar la discusión, para hacerles ver el problema, para ponerle un espejo a la sociedad y ver todas las mondadas absurdas que están pasando. Y de nuevo, ya lo he dicho, si sus hijos tienen conducta que alteran significativamente la armonía familiar, la calidad de vida y la salud mental de los miembros de la familia, consulten a un profesional. Y ahora vayan a los comentarios y vean los expertos fantaseando con la violencia física que resolvería la situación. Y no olvides que con el código TORNER25 obtienes 25% de descuento en el total del pedido incluyendo lentes y monturas en colgafa.com Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes de Transitions.